Y entre los distintos campus de verano para jóvenes que se celebran en las islas, el que organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valle Seco en Gran Canaria, se distingue por el objetivo de potenciar el sector primario gracias a sus actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. En este campus de Valle Seco está Luis Muro. Buenos días, Tivalid, sí, estamos en el área recreativa de la laguna en Valle Seco. Estamos en el huerto, en una de esas actividades que tú mencionabas relacionadas con el sector primario. Aquí hay calabacera, pimentera, hay de todo, zanahorias, cebollas, hay plantado de todo. Y vamos a hablar con una de las pequeñas agricultoras que está aquí en este huerto. Jennifer, buenos días. Buenos días. Judith, perdón, que me he equivocado. Judith, buenos días. ¿Qué estás plantando, Judith? Pimientos de patrón. ¿Pero pican? No. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te gusta la labor? Sí. ¿Te lo pasas bien? Sí. Muy bien, pues nada, gracias. Bueno, dime tu nombre. Alexia. Alexia, ¿tú qué estás haciendo? Regando la zanahoria. Sí. Bueno, y después, ¿a ti te gustan las zanahorias? No. ¿No te gustan? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Les dejamos que sigan aquí, Stivalid, con sus tareas en este huerto. Y hablamos con Vladi Hernández, que es monitor de este campus de verano. Vladi, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, supongo, hay otras actividades en este campus que organiza la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valle Seco, pero imagino que estas actividades serán la estrella. Efectivamente, esta es la actividad estrella porque ellos se lo pasan muy bien aquí en el campo, en el medio natural, aprenden y conocen las plantas que tenemos aquí en el huerto, a respetar también a los animales con la granja, y te digo, la actividad que más les gusta es la de huerto y granja, con diferencia. ¿Cuál es el objetivo principal que se persigue? Pues mira, el objetivo principal es que primero que se lo pasen bien, y segundo eso, conocer y identificar las plantas que tenemos en el huerto, que no se pierdan estas actividades del sector primario, como son la agricultura y la ganadería, y bueno, para eso tenemos niños de, no solo de aquí, del municipio de Valle Seco, sino niños de otros municipios como Teró, Firgas, incluso algunos que vienen de Las Palmas también. Es básicamente acción directa con la naturaleza y con el mundo agrícola. Efectivamente, sí, aquí están en contacto con la naturaleza, siempre y cuando el tiempo también nos acompañe, pues es cuando ellos disfrutan realmente del municipio de Valle Seco. Por cierto, están viendo a Alexis, que al pobre le ha tocado la tarea más complicada, que es la de llevar la garrucha, la carretilla, con el alimento a los animales. El contacto con los animales también es muy importante, ¿verdad, Vlad? Pues sí, efectivamente. Aunque son niños de aquí, de Valle Seco, muchos de ellos tampoco han tenido o han tenido muy poco contacto con animales. Y aquí en el campus la primera labor que hacen es, sobre todo los pequeñitos, los de infantil que tenemos hoy, es eso, el contacto a los animales, que no los tengan miedo, que los conozcan, que sepan cuáles son sus inquietudes. Vamos a hablar un momento con Alexis. Alexis, buenos días. Hola. ¿Qué? Te ha tocado el trabajo más duro, ¿eh? Sí. Llevarle alimento, ¿para qué es esto? ¿Para qué son estas cañas? A las cabras. A las cabras. ¿Te gustan las cabras? Sí. ¿Y cuál es el animal que más te gusta? El caballo. Ah, ¿el caballo? Claro, y además aquí estás en la laguna, que hay carrera de caballos, o sea que vas a ser jinete cuando seas grande. Sí. Alexis, muchísimas gracias. De nada. Vladi, ¿el contacto con los animales qué potencia? Pues mira, primero eso, que sepan que no son animales, son animales de granja, que no son animales peligrosos, ¿vale? La importancia que tienen para el tema de la agricultura, por ejemplo, a las cabras que hay que ordeñar, para extraer la leche, el burro es un animal que antiguamente se utilizaba de carga, ahora es un animal más bien de compañía. Vladi Hernández, monitor de este campus de verano de Valle Seco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, un saludo. Pues, Estíbali, estamos rodeados aquí de niños y niñas, de infantil, de primaria, y rodeado en este caso de animales domésticos, como ese pequeño burrito que está aquí, o las cabras, así que un ambiente importante de agricultura, de ganadería, en este campus para potenciar desde pequeñitos el sector primario. Bueno, pues qué mejor entorno. Y a ti, ¿qué te gusta, Luis? Los vehículos sobre ruedas, no te sientes en la carretilla, no te subas, sino ayuda a Alexis a cargar todas las cosas, ¿eh? Sí, sí, el hombre me estaba mirando ya como diciendo, ayuda, échame una manita. Voy a echarle una manita. Gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias a ti.